Bienvenidos todos y todas y felicidades por dar el primer paso para dominar los principios fundamentales que gobiernan las leyes de hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero. El orador principal es uno de los más poderosos oradores e instructores en la industria de los negocios de multinivel. Ha enseñado a miles de personas como ustedes a crear una imagen de éxito y a convertir esa imagen en realidad, usando las técnicas y aproximaciones que ustedes están a punto de aprender. El señor Holton es una de las cinco personas con mayores ingresos en el mundo de la industria de multinivel. Tengan a mano su pluma y libreta y prepárense para aprender de uno de los mejores líderes en la industria de los negocios de multinivel. El señor Holton Bax. Muy bien. Feliz Año Nuevo a todos. ¿Cómo están todos hoy? ¿Listos para un increíble Año Nuevo? ¿Para cuántos de ustedes va a ser este año su año? ¡Eso! Así es como me gusta. ¿Cuántos de ustedes van a poder despedir a su jefe y deshacerse de su empleo este año? ¿Cuántos de ustedes han pensado en una cirugía plástica este año? Todas las damas levantaron la mano. No es eso a lo que me refiero. De lo que estoy hablando es de sacar esas tarjetas de crédito y cortarlas por la mitad. De eso hablo. Cirugía plástica. Pero déjenme que les diga, me da mucha emoción estar aquí. Créanme, este año va a ser un año absolutamente increíble. Hay muchas cosas en movimiento ahorita. Y no solo porque es un año nuevo. Yo sé que muchas personas tienen resoluciones de Año Nuevo. Y yo no soy del tipo de persona que hace resoluciones de Año Nuevo. Porque la mayoría de las personas las hacen. Y luego durante los primeros 10 o 15 días, ya saben, o los primeros 7 días, la gente va muy bien. Y luego los otros 350 y tantos días que quedan, como que ya se desanimaron. Pero nosotros no vamos a hacer esto este año. Yo no creo en eso. Yo solo creo en tomar una decisión. Sin importar que sea al principio del año. O a mediados de año. O cuando sea que sea. En el momento en que sea el momento para que ustedes tomen la decisión de seguir adelante. Ese es el momento en que la decisión realmente comienza. Es entonces cuando se hacen resoluciones de alcanzar los sueños y las metas que buscan. Este año va a ser absolutamente increíble. Hay muchas cosas que tenemos reservadas para este año que van a aumentar sus negocios. Lo que más me emociona no es nada más, como ya dije, el Año Nuevo. Sino lo que viene. Ahora hay una sensación de impulso por todos lados en este negocio. Ahora mismo. Quiero decir, la compañía está creciendo a pasos agigantados. El sistema que tenemos en este momento es absolutamente increíble. Y mi propósito para hoy es compartir con ustedes algo de información sobre cómo ustedes pueden arrancar sus negocios. ¿Cuántos de ustedes están ahora mismo realmente listos para tomar la decisión de dar un paso adelante y lograr los sueños y metas que buscan en este negocio? Y esto es para todas y cada una de las personas aquí presentes. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Ahora bien, la clave es esta. Definitivamente, yo les aconsejo tomar notas. Porque probablemente solo van a acordarse de un 15% de lo que yo les diga si no toman notas. Les voy a dar un consejo práctico. Siempre que esté hablando o platicando con alguien que gane más que ustedes o más de lo que ustedes quieren ganar, siempre deben tener una libreta y una pluma a mano. Yo les digo, yo crecí en el negocio, nada más paseándome entre las personas exitosas y escuchando con atención lo que tenían que decir. Y tomaba notas. Si iban a decir algo, yo tenía a la mano mi pluma, porque había semillitas que yo podía luego cosechar. Y yo podía llevarme conmigo eso. Lo que ellos tenían y hacían es la diferencia en donde yo estoy ahora y donde están muchas otras personas que no tomaban notas. Adivinen dónde están ellos ahora. Siguen sin tomar notas. Siguen sin realizar sus sueños. Siguen trabajando para alguien más. Siguen haciendo lo que no quieren hacer. Para gente que no quieren hacerlo. Y a cambio de una cantidad de dinero que no les gusta. Entonces, lo que yo quiero hacer es, solo quiero lograr ser en cada área un poco mejor que toda la competencia. No quiero decir que sus compañeros aquí presentes sean competencia. Pero miren, hay que aceptar la verdad. En esta industria de los negocios multinivel, hay más de 60 millones de distribuidores en la industria de los negocios multinivel hoy en día. 60 millones en todo el mundo. Y las estadísticas son estas. Menos del 3% ganan más de 100 mil dólares al año. ¿Y eso por qué? Si en este mismo momento se está generando una ganancia de más de 75 mil millones de dólares en la industria de negocios multinivel cada año. Así que hay muchísimo dinero ahí. La industria en este momento está en pañales. Dentro de 20, 30 o dentro de 40 años, vamos a estar hablando de una industria que genera 1, 2 o 300 mil millones de dólares. Estaremos hablando de compañías que van a tener ventas anuales de más de 50 mil millones de dólares. Y ahorita estamos en pañales. Pero solo el 3% de estas personas ganan cantidades de 6 cifras. ¿Por qué? Le falta preparación a ese 3%. Quiero decir, les falta preparación al 97%. No. ¿Será que el 97% no están yendo a presentar el plan? No. ¿O es que el 97% de la gente es, digamos, floja? No. Lo que pasa es que solo el 3% hace todas las cosas necesarias que deben hacerse en el negocio. Un poco mejor. Y son un poquito más consistentes. Y se concentran un poquito más. Y prestan un poquito más de atención a los detalles que el 97% restante. Eso es lo que hace la gran diferencia. La mayoría de la gente piensa que, ¿saben? Los ingresos, ya saben, si se acercan bastante a tener los hábitos de trabajo que tienen los millonarios, entonces ya con eso, ya saben, ya van a ganar medio millón. No. Miren, tienen que hacerlo todo. El paquete completo. Y tienen que hacer todo el paquete completo. Pero tienen que hacerlo mucho mejor que los demás. Y esto es algo que yo he notado. Y siempre puedo entrar a una sala y volteo a mi alrededor. Y lo primero que hago siempre es ver al frente a ver quién está al frente. Porque generalmente son los líderes los que están al frente. ¿Y saben qué otra cosa hago? Presto atención a lo que todos los demás hacen. Y hago exactamente lo contrario. ¿Saben por qué? Porque el 97% de la gente en esta industria no ganan cantidades de 6 cifras. ¿Por qué voy a estar fijándome en lo que hace el 97% de la gente? Entren a cualquier sala que les digan. Y si no les dicen que tomen notas, se los garantizo. Van a ver que el 97% de la gente no toma notas. ¿Y adivinen qué? Cuando toman notas, se están colocando dentro de ese 3% de arriba. Y no solo con colocarse en el 3% de arriba, se han colocado dentro de la categoría de los que hacen las cosas que hacen las personas de éxito para obtener los resultados que buscan. Así que nada más pongan atención. Fíjense en las vestimentas. Pongan atención en los detalles. Pongan atención en las posturas. Pongan atención en la forma en que habla la gente. Cómo hablan de verdad. Cómo se presentan. Cómo se presentan. Encuentren a los del 3% que ya están en el negocio. Y usen los de modelo. Así que con eso voy a empezar en términos de lo que llamo mi consejo sobre cómo pueden ustedes tener éxito este año. Y no solo este año, sino en todos los demás años en los que quieran tener éxito en esta industria. De verdad que va a estar genial, amigos. Hoy nos vamos a divertir mucho. ¿Están de acuerdo? Así es como me gusta. Ahora hay un par de cosas para las que necesito sentar las bases hoy. Y quiero decirles. La mayoría de ustedes conoce mi historia desde hace varios años atrás. Teníamos una deuda de 250 mil dólares. No teníamos dinero. Las tarjetas de crédito estaban sobregiradas. Simplemente no tenía dinero. Y así, ahí estábamos. Y aún teníamos un sueño. Teníamos ilusiones. Y hallamos la manera a través de esta industria de negocios multinivel para en solo unos años estar completamente libres de deudas. Excepto nuestra casa y tener vehículos y cosas de ese tipo. Y ahora las cosas están absolutamente geniales. Quiero decir, me está yendo absolutamente fantástico. Nuestros ingresos suben cada semana. Nuestros grupos crecen cada día. Hay miles de personas en este momento que buscan cada semana incorporarse a nuestro negocio. Y eso es algo que ya hace tiempo confesamos. Bueno, les diré que una de las cosas es esta. Esto no habría sucedido si no hubiéramos tenido el deseo. Porque todo nuestro éxito de los años anteriores va a darse con el deseo de ustedes. ¿Saben? Estaba hablando el otro día con un grupo de personas y les dije, no van a obtener lo que quieren en este negocio. ¿Cuántos de ustedes de verdad creyeron antes de hoy? ¿Creyeron que iban a obtener lo que querían? ¿O que podían obtener lo que querían? No, lo que se obtiene es solo lo que se visualiza. Solo van a obtener lo que visualicen. ¿Cuántos de ustedes el año pasado querían ganancias de 6 cifras? ¿Cuántos de ustedes antes del año pasado querían un ingreso de 6 cifras? Bueno, ¿cuántos de ustedes el año antes de ese querían un ingreso de 6 cifras? ¿Cuántos de ustedes el año antes de ese querían un ingreso de 6 cifras? ¿Cuántos de ustedes el año antes de ese querían ya retirarse? ¿Pueden ver a dónde voy con esto? Y entonces lo que notamos es esto, el 90% de las personas quiere todo esto, quiere esto, quiere esto otro, quieren esto, quieren lo de más allá, quieren ingresos de 6 cifras, quieren una gran organización, quieren dinero en el banco, quieren retirarse, quieren esta casa preciosa, quieren este carro espectacular. Y se encuentran con que están haciendo lo mismo semana tras semana tras semana tras semana, año tras año tras año tras año. ¿Y adivinen qué? Su meta era desearlo. ¿Y adivinen qué? Un año después de que hicieron su propósito, siguen deseándolo. Solo van a obtener lo que visualicen. Así que la imaginación de esta caja de sueños de aquí arriba es un catalizador para sus ingresos de 6 o 7 cifras. Lo que sea que ustedes deseen, yo no estoy aquí para garantizar sus ingresos, pero su caja de sueños aquí arriba, esta máquina de aquí arriba, esta computadora que vale billones, es el catalizador para que ustedes tengan en la vida lo que desean. Y me encuentro con tantas personas que lo que quieren hacer es trabajar en el aspecto técnico del negocio. Que está muy bien, ¿saben? Los detalles técnicos y el conocimiento, todo eso es maravilloso. Pero les digo a ustedes, si pueden imaginarlo, si pueden soñar, y lo pueden tener porque cuando comienzan a soñarlo, cuando empiezan a imaginarlo, cuando comienzan a visualizarse a ustedes mismos con ingresos de 6 cifras, cuando comienzan a visualizarse a ustedes mismos sentados en sus casas a las 10 de la mañana, en vez de que los levante el despertador, cuando comienzan a imaginarse que están manejando el carro de sus sueños, o viviendo en la casa en la que de verdad quieren vivir, y comienzan a visualizar eso, miren, cuando comienzan a visualizar algo, sucede casi cada minuto, no cada día. Casi cada minuto está dentro de sus mentes subconscientemente. Lo que pasa es esto, que la mente subconsciente lo que va a hacer es que va a encontrar la manera, va a hallar la forma de hacer que esa realidad suceda. Así que si se visualizan a ustedes mismos sin éxito, si se visualizan a ustedes mismos hartos de que la gente no viene, y yo puedo saber lo que visualizan por lo que dicen, caray, ya sabes, la gente que no, que simplemente no se aparece, ya sabes, cuando yo invito a la gente, bueno, vamos a hablar de ese proceso hoy, y de cómo pueden superarlo. Me encuentro con gente que dice, ya saben, la gente no más no viene, y eso es lo que visualizan. Así que no puedes decir algo contradictorio a lo que estás visualizando, no todo el tiempo. Así que tienen que imaginarse a ustedes mismos teniendo éxito. Tienen que visualizar grandes cantidades de gente incorporándose a su organización. Tienen que tener una imagen vívida de lo que de verdad quieren. Bueno, ¿cómo damos ese paso? ¿Y cómo es el ambiente del negocio? El ambiente del negocio es su sueño. Es cómo van a crear esa imagen. Lo que es la imagen y cómo va a manifestar esa imagen en su equivalente material. De eso es de lo que vamos a hablar por algunos minutos aquí, porque es lo más importante. Y la gente me oye hablar de esto todo el tiempo. Me oyen, ya saben. Ya está con eso de que el sueño, aquí está, soñando. Caray, antes me encantaba venir a los entrenamientos, pero cada vez este tipo te va a hacer soñar. Va a tratar de que creas que eres exitoso. No me digas. ¿Qué no es ese el propósito de todo esto? Yo solo quiero saber cómo poner un anuncio en el periódico. Solo quiero saber cómo hacer esta llamada a esta persona. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues, todo eso de cómo hacer está muy bien. Pero les voy a decir algo. Cuando se tiene un sueño, cuando se tiene un deseo ferviente, te las arreglas para hacer todas esas cosas sin un upline. Incluso si no hay nadie diciéndote lo que hay que hacer porque lo que tienes, ese deseo, es lo bastante fuerte. Entonces, lo primero es, si quieren tener éxito en este negocio, amigos, es que tienen que desarrollar varias razones por las que quieren armar el negocio. La razón por la que algunos no hemos avanzado es porque no tenemos suficientes motivos para hacerlo. Y si observan cada aspecto de las cosas que hacen de manera consistente, hay razones por las que las hacen. ¿Cuántos de ustedes van a trabajar consistentemente? ¿Por qué? Porque si no fueran, les pagarían menos. Y si les pagan menos, les quitan la casa. Y si se quedan sin casa, ya saben, las cosas en la familia se pondrían algo feas. Se quedan sin carros y no van, sin cuenta de ahorros. Sus hijos no podrían ir a la escuela. Así que tienen muchas razones para ir constantemente a trabajar y hacer cosas que no quieren hacer. ¿Cuántos de ustedes de verdad, en este momento, con toda honestidad, y no es para hablar mal de sus trabajos, ¿cuántos de ustedes podrían hallar algo mejor que hacer con esas 40 horas que pasan calentando la silla? Bueno, y eso es la mayoría. Pero hay una razón por la que lo hacen. Y es por eso que lo hacen constantemente. Es una de dos. ¿Por miedo o por deseo? Para la mayoría de la gente, la motivación es el miedo a la pérdida y la posibilidad de ganancia. Nuestras motivaciones son el temor a perder algo y la posibilidad de ganar algo. Y así lo que tenemos que hacer, amigos, es que tienen que darse cuenta de qué es lo que realmente quieren en este negocio. Decidir qué es lo que quieren. Tienen que tomar una decisión. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieren y lo tienen que soñar? Y tienen que visualizarlo cada minuto del día. Ya que para algunos de ustedes suena medio chiflado. Y puede ser que nunca han vivido esto. Pero les estoy diciendo, ¿saben cómo yo logré el éxito? Recuerden, amigos, estuve en los negocios multinivel durante los primeros 7 años. Nunca gané dinero. En mi mejor mes, gané 500 dólares en un mes. En 7 largos años de negocio multinivel, no me perdí ni una sola junta en 7 años. Cuando estuve en esa primera compañía, nunca me perdí de una sola junta. Si había una junta y yo calificaba, iba. ¿Tenía el dinero? No. Pero ¿saben qué? Desde el principio, me visualicé a mí mismo en las juntas. Así que adivinen qué. Mi imagen hizo posible que yo llegara ahí. Nunca pasó nada. Bueno, pues, ¿saben qué? Yo he tenido las mismas experiencias en mi vida que ustedes han tenido en sus vidas. Pero encontré la manera de no perderme nunca de ninguna junta. Y bueno, ¿ganaba dinero? No. Y les voy a decir por qué. Nunca gané dinero porque nunca me visualicé a mí mismo ganando dinero. Solo estoy tratando de darles un atajo al éxito. Porque a mí me tomó 7 largos años darme cuenta de eso. Y oía a los presentadores en el escenario hablar de desarrollar el sueño. Desarrollar un porqué. Ustedes tienen muchas razones del porqué. Entendí todo esto y sonaba muy bien. Y siempre juntaba mi sueño con el sueño del que estaba hablando. Los presentadores siempre hablaban de libertad y todas esas cosas. Yo no entendía lo que era libertad. ¿Cómo entender algo que nadie ha experimentado en nuestra vida? Ustedes no pueden entender lo que es la libertad. Pero dije que la quería. Pero no podía imaginarme la libertad. Y no podía visualizarme como multimillonario. No conocía a nadie. No tenía ningún amigo personal que fuera multimillonario. No conocía a esas personas. ¿Saben? Para mí ser un, ya saben, un milenario era una buena meta. No un millonario, pero un milenario. Solo quería ser milenario. ¿Ven? Teníamos unos cuantos cientos de dólares en el banco. Y ya saben, no podía brincarme de ser centenario a visualizarme como millonario. Y así es como en este mismo momento, la mayoría de ustedes no pueden imaginar ser billonarios. Pueden decirlo, pero no pueden visualizarlo. O la mayoría no pueden visualizarlo debido a un proceso muy, muy largo para llegar a donde están, a miles de millones de dólares. ¿Cierto? Así que tenía que comenzar a visualizarme a mí mismo teniendo éxito. Tenía que comenzar a imaginarme a mí mismo con mi cuenta de banco. Y tuve que decidir qué era lo que quería. Y miren, para mí esta es la clave. Hice una lista de las cosas que quería. Y eso fue. Para mí, fue un poco difícil. Así que lo que personalmente tuve que hacer, y siempre platico mi historia sobre esto. Lo que personalmente tuve que hacer, ustedes a lo mejor no tengan que hacerlo de esta forma. Tuve que hacerlo al revés. Porque había muchas cosas en mi vida que yo no quería. Que un ingreso y los negocios multinivel podían eliminar. Así que eso fue lo que se convirtió en mi motivación. Porque, miren, a mí no me emocionaba una casa multimillonaria. He vivido en departamentos toda mi vida. Ni siquiera hemos tenido nunca una casa. Antes teníamos una casa de dos recámaras que rentábamos. Creo que la renta era como de 300 o 400 dólares al mes. No me podía imaginar a mí mismo en ella. Eso no me motivaba. No lograba visualizarme con un carro precioso. Eso no. Eso no me motivaba en absoluto. No podía imaginar los millones de dólares en el banco. Eso no me motivaba para nada. La libertad no me motivaba. Ninguna de estas cosas me motivaba. Porque yo no sabía cómo se sentían. No podía visualizarlo para poder identificar las emociones que había detrás. Porque lo que sea que ustedes visualicen, tienen que saber cuáles son las emociones que hay detrás. Y cuando las sepan, así es como la imagen se hace realidad. Así que lo que tuve que hacer es tomar algo que fuera emotivo para mí. Y convertirlo en algún tipo de realidad. Y saben qué es lo que para mí era emotivo. Y como dije, tuve que hacerlo al revés. No me gustaba trabajar para otra empresa. No me gustaba trabajar para otra persona. Eso sí, sabía cómo se sentía. No sabía cómo se sentía la libertad. Pero sabía cómo se sentía trabajar para otros. 40 horas a la semana. 40 años. Y jubilarme con una pensión del 40% de algo que de por sí no es suficiente para vivir. Para mí, eso era inaceptable. Para mí, no me gustaba que nadie me controlara. Sabía lo que se siente que mi jefe me dijera. Tienes que estar aquí a las 8 de la mañana el lunes. Y no te retrases un solo minuto. Sabía lo que se siente que me hagan menos. Y que otra persona me diga lo que debo hacer con mi tiempo. Sabía lo que se siente que me dijeran, Oye, mira, tu hora de comida es a las 12. ¿Cómo podían saber si me daba hambre a las 12? No me pedían permiso. ¿Saben? No. Yo sabía cómo se siente. Sabía cómo se siente no tener suficiente dinero en el banco. Porque había tantas cosas que mi esposa y yo queríamos hacer. ¿Y qué creen? Que no podíamos hacerlas porque yo no tenía dinero. Yo no podía imaginarme entonces lo que se siente tener mucho dinero en el banco. Pero sí sabía cómo se siente no tener dinero en el banco. Sabía lo que se siente que los acreedores llamen a tu casa. O sabía cómo suena. ¿Me siguen? Y entonces todas estas cosas que teníamos, y hay tanta gente que nos ve hoy y piensan que nunca tuvimos ninguno de esos problemas. Amigos, les voy a decir una cosa. Hace cuatro años yo podría estar sentado ahí en la multitud y nadie hubiera sabido quién soy. Porque, ¿saben qué? Nuestra situación era exactamente lo contrario a lo que es hoy. Nada de carrazos o casotas. Nada de eso. Sin ganar dinero. Sin dinero en el banco. Sin libertad. Atados de manos. Y yo sabía lo que eso se siente. Yo sabía cómo se siente. Bueno, esto es lo que sí sabía. Sabía lo que se siente ver madres teniendo a sus hijos y luego teniendo que mandarlos a la guardería. Y todo el tiempo oía quejas. Todo el tiempo las oía. Sabía lo que eso se siente y adivinen qué. Que yo no quería nada de eso. Y lo que hice fue hacer una lista de todas las cosas que me causaban daño emocional. Y recuerden que para mí el efecto fue el contrario. Yo no pude imaginar todas las cosas que realmente deseaba. Tal vez ustedes sí puedan. No digo que lo tienen que hacer a mi manera. Pero tienen que tener razones para armar este negocio. Así que yo no podía imaginar todas esas cosas. Pero me imaginaba las cosas que no quería en mi vida. Y me di cuenta de que necesitaba un vehículo para lograr esas cosas. Necesitaba un vehículo para lograr los medios económicos para eliminar de mi vida las cosas que yo no quería. Esa era mi motivación. Recuerden, yo veía presentadores en el escenario. Y decían, ¿cuántos de ustedes van a ser diamante? ¿Cuántos de ustedes van a ser esto? ¿Cuántos de ustedes van a ser lo otro? Y yo siempre me levantaba y alzaba la mano. Pero nunca lo visualicé aquí arriba. Y por eso nunca lo lograba. Pero ¿saben lo que sí imaginé yo solo? Me vi a mí mismo asistiendo a cada junta. Me vi adquiriendo el conocimiento. Me vi asociándome con personas positivas. Los que sí tenían ingresos. Las personas que tenían el estilo de vida. Y por eso, nunca, nunca me perdí de una junta desde que he estado en la industria de los negocios multinivel. Y punto final. Se acabó la historia. Para mí nunca fue una opción faltar a una junta. ¿Por qué? Porque ya lo había yo desarrollado aquí en mi imagen. El beneficio de eso es el siguiente. Como yo me visualizaba a mí mismo en las juntas y me veía en cada evento, estaba asociando y subconscientemente estaba adquiriendo todo el conocimiento de todos modos. Y me entrené por accidente. Es una historia real. Amigos, yo lo tuve de cualquier forma. Si ustedes toman a un niño nacido en China y lo ponen en Estados Unidos a criarse en Estados Unidos, ¿qué idioma va a hablar? ¿Va a hablar inglés? ¿Va a saber una palabra de chino si se separa de sus padres y lo creéramos mi esposa y yo? No. Así que eso lo va a aprender por accidente. Yo no creo en los accidentes, pero ya saben lo que quiero decir. De todos modos, lo va a aprender. No hay de otra. No hay alternativa. Y entonces, gracias a mi asociación positiva con otras personas, yo no tenía opción. No había alternativa. Yo no podía sino pensar de cierta manera. Yo no podía sino pensar con una mentalidad exitosa y una mentalidad a largo plazo y una mentalidad de riqueza. Así que hice esa lista. Y por eso, logró que las cosas pasaran aquí arriba. Hizo que se hicieran realidad. Y entonces lo que pasó es que solo por haber hecho yo esa lista y como constantemente, constantemente, constantemente expresaba con palabras las acciones que necesitaba llevar a cabo para deshacerme de las cosas en mi vida que no quería, lo que pasó es que lo siguiente que supe es que las cosas comenzaron a suceder en mi vida. ¿Fue inmediato? No, no fue inmediato. ¿Por qué? Porque yo tenía, acuérdense, tenía entonces como veintitantos años de pensar de forma negativa. ¿Y no se puede pasar de veintitantos años de pensar negativo? Algunos de ustedes llevan más tiempo, ¿saben? Un periodo más largo de tiempo con la programación equivocada. Así que yo llevaba veintitantos años de pensar de manera equivocada. Veintitantos años de programación negativa. Veintitantos años de tener aquí arriba programada la mentalidad de empleado. Y me tardé en disolver ese proceso hasta no poder dejar de pensar con mentalidad de éxito. Y por eso es que algunos de ustedes, para algunos de ustedes es muy difícil tomar la decisión de si quieren asistir al entrenamiento de potencia o no. ¿Saben por qué? Mentalidad de empleados. Las personas con mentalidad de éxito ya se inscribieron. Las personas con mentalidad de éxito ahorita están diciendo, ¿saben? ¿Cuál será la siguiente potencia? ¿Cuándo va a ser la siguiente función? Ya saben, dentro de dos meses. ¿Hay forma de que me inscriba? Las personas con mentalidad de empleado piensan, ¿saben qué? No me van a pagar. Lo voy a hacer cuando me paguen. Porque estamos programados a hacer las cosas cuando el jefe nos da nuestro salario. Y si constantemente hacen eso, adivinen lo que van a tener. Van a tener constantemente los mismos resultados. Y nunca van a vivir las cosas en la vida que realmente quieren vivir. Solo les estoy diciendo la verdad. Así que lo primero que deben hacer, amigos, es desarrollar una razón. ¿Alguien ha oído alguna vez de la mujer cuyo hijo quedó atrapado en el carro? ¿Y qué fue lo que hizo? Levantó ese carro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué levantó ese carro? ¿Por qué levantó ese carro, Tania? Tenía una razón para hacerlo. Tenía a su hijo. Tenía su orgullo y felicidad. Era un momento lleno de emociones. Y, ¿saben? No importaba. Cuando tuvo una razón, no fue a consultar el manual. No se puso a llamar el gimnasio para decir, oigan, miren, tengo un hijo acá. ¿Cuál es la forma correcta de levantar el carro con mis manos? No necesitaba información de cómo hacerlo. Todo lo que necesitó fue una razón. Ahora, dejen que les pregunte otra cosa. Cinco minutos después de que el niño fue rescatado, la mujer regresa al carro y trata de levantarlo otra vez. ¿Qué va a pasar? Dejen que les pregunte. ¿Desaparecieron sus músculos en dos minutos? No. ¿Qué pasó? Su deseo, su razón desaparecieron. Miren, para mí esa es una de las historias más poderosas que jamás he escuchado. Y si pueden entender eso, es por eso que les estoy diciendo. Es por eso que a algunas personas sentadas ahí a su lado en este mismo momento les pasa algo en sus vidas. Y lo siguiente es que brincan del nivel que tenían a uno de los niveles más altos que hay. ¿Por qué? Porque hallaron suficientes razones para hacerlo y se llenaron de emoción por esas razones. Así que ustedes tienen que desarrollar una razón ferviente para lo que van a hacer. Caray, esa es una información poderosa. Hagamos una pausa para una actividad de 30 segundos. Visualícese usted mismo logrando el éxito mientras escribe 10 metas que le gustaría alcanzar en su negocio. Recuerde, si está conduciendo un auto, no escriba, solo visualícelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!